Que estas vacaciones sean muy útiles. La Municipalidad de José Luis Bustamante Rivero presenta sus vacaciones Bustamantinas 2017 con talleres deportivos de fútbol, volei, básquet, tenis de mesa, taekwondo, natación y talleres culturales. Inscripciones en la misma Municipalidad, costo 20 soles. Fecha de inicio de natación 3 de enero, inauguración 9 de enero en el Palacio del Deporte. Ven y participa. Invita Ingeniero Ronald Ibañez Barrera, Alcalde.